Bienvenidos a Antetiempo, faltan pocos días para el inicio de una nueva temporada en la Fórmula 1 y uno de los aspectos más llamativos en las carreras es la parada en Pits. En el 2021 Red Bull realizó el cambio de llantas más rápido en el año, fueron menos de dos segundos. Ocurrió en el Gran Premio de Hungría, en la Vuelta 40 con el auto de Max Verstappen, marcando un tiempo de un segundo y ochenta y ocho centésimas. El récord en la historia de la Fórmula 1 también lo protagoniza Red Bull. Fue en el 2019 en el Gran Premio de Brasil, con un tiempo de un segundo y ochenta y dos centésimas. ¿Usted cuánto tiempo se demora?